Caquita de Whatsapp, ¿qué hace arriba de la cabeza de Dani Alves? Queremos saber, Caquita. Él me llamó. De todo se puede hacer algo. Obvio. Agua a las piedras. Mirá, él lo llamó. ¿Usted tiene una gran relación con Dani Alves, Caquita? ¿Alguien me puede dar una explicación de por qué este hombre está acá? ¿No te acordás de nada? ¡Noooo! ¡Señores, esto está al aire! ¡Estamos al aire! ¡En estos momentos estamos al aire! ¿Quién conoce el programa, señor? ¿Dónde está el pato Balbán? ¿Dónde está el pato Balbán? ¡Que Dios se apiade de nosotros! Ha elogiado mucho el programa Sin Mi Presencia. Habla esto, de verdad lo estoy diciendo, de un gran equipo de mañana. Que puede seguir aún con algunas piezas que no estén. ¿Lo quiere presentar usted a Balcone y darle la bienvenida a Chihuaca o no? ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, vamos a saludarlo al señor Hugo Balcone desde el Centro Informativo Pial para contarnos cómo están las jajotas. ¿Cómo le va? ¡Buen día, Balcone! Gracias, buen día chicos. ¡A los Balcone! ¡Balcone! 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 Realmente, realmente es una reacción, una reacción de jueves, de jueves. Sigo el momento de usar el secreto que vengo guardando desde hace un mes, porque en realidad nunca se me había ocurrido. Mi ataque especial. Por el poder de todos los popineros negros, invoco ¡Super Popinazos! ¡Muy! 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 ¡No, no, no! ¡Es terrible! ¡Es una fuerza oculta! ¡Es una especie de poder energético! ¡Terrible quedaron! ¡Mirá cómo quedó Super Dap! ¡Viernes de Super Acciones! ¡Mañana!